la víbora chillando. El PRI, el PRI está anunciando su ciclo de conferencias en medio de la Asamblea Nacional del PRI 2021, nuevos tiempos, nuevos retos. Y me parecen algunos personajes lamentables y otros muy interesantes, interesantes que estén comprometidos con ir a un ciclo de conferencias. Miren, en el panfleto que se publica una de las conferencias, Gonzalo Alonso, exdirector de Google en Latinoamérica, experto en tecnología, exdirector de Google en Latinoamérica, en un ciclo de conferencias del PRI. El otro, Francisco Martín Moreno, el que llamó a que marque a morenistas en el Zócalo, escritor, ganador de no sé qué madres de premios. Denise Dresser, académica, politóloga y escritora. Bueno, Francisco Martín Moreno pidió la intervención de Trump contra López Obrador. Denise Dresser dice que López Obrador ya dio un golpe de Estado. Y charán, 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 Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, el que avaló el fraude de 2006, consultor y editor del Financiero, entre los personajes que van a dar conferencias en la Asamblea Nacional del PRI. Te escucho, Meme Yamel. Bueno, es que el PRI está enseñando la telera como Federico Doring ayer. O sea, es un escenario en donde los partidos y ahí les va como el spoiler de todo esto. Los partidos hacen este tipo de conferencias y lo digo con conocimiento de causa porque me tocó organizarlas hace algunos muchos ayeres para comprobar ante el INE que están cumpliendo ciertas cuotas. A los partidos políticos les dan las prerrogativas mes con mes y tienen que cumplir con cuotas de capacitación y promoción política, tienen que cumplir con cuotas de empoderamiento de la mujer, participación de los jóvenes, etcétera. Entonces, en estas cuotas son eventos en los que de forma logística se gastan mucho dinero, pero en realidad no se lo gastan tanto. En tiempos pasados, cuando se podía sacar facturas, lo que hacían es que inflaban los eventos para decir que se habían gastado el total o incluso un poco más de la cuota de lo que mandaban en prerrogativas. Por ejemplo, para mujeres era el 3%, para eventos de empoderamiento de la mujer se tienen que gastar el 3% de lo que les mandaban de prerrogativas y decían que se gastaban un 4%, por ejemplo. Y lo que hacían era que se gastaban mucho menos, muchísimo menos, y ese dinero sacaban en liquidez para tener el efectivo y poder hacer sus tricuñelas o comprarse coches o vaya a vivir como reyes. Entonces, partamos porque este tipo de eventos, lejos de que realmente busquen promover la participación democrática, lo único que están haciendo es una forma de aparentar o cumplir con el INE. Pero en el otro sentido, el tipo de personajes que vemos son los mismos personajes que utiliza el PAN. Por ejemplo, cuando hablamos de Moreno, me van a decir, hay muchos, y no me dejarán mentir mi querido Ramiro, ni muchos historiadores, que este hombre no es historiador. Es un hombre que se, o sea, que sí, les digo, se saca la telera de vez en cuando y se hace una chaqueta mental para sacar historias de sepa Dios dónde. Y entonces, de ahí salen muchos de Brayes que los han querido considerar como premios históricos y no sé qué tanto. Y por eso tenemos los políticos que tenemos. A ver, en el prismo, ¿no? Ahí les va. El hijo de Carolina Villano, la secretaria del PRI, y jastro de Moreira, trabaja actualmente con Moreira en la Cámara de Diputados como uno de sus asesores. El niño, uno de estos grandes juniors, no ha hecho absolutamente nada de su vida, más que vivir de lo que hace su mamá y su padrastro, ¿no? Moreira. Es lo único que hace. Y ahora, de la nada, o sea, de no hacer nada de sacar opiniones políticas basadas en lo primero que se le ocurra, así tipo Moreno, lo que hace es, trabaja como asistente, persona de confianza, ganando una muy buena lana en la Cámara de Diputados por ser asesor. Asesor, sepa de qué. Pero además está también en la Cámara de Diputados uno de los hijos de Miranda, de estos que, de los que hemos hablado muchas veces, otros de estos juniors del poder que forman parte del Grupo Atalacomulco, ahí están. Esto es lo que van a capacitar. O sea, volvemos al tema. Esta es la clase política que han estado queriendo promover como la nueva sangre del PRI, que es no solo más de lo mismo, sino que peor, porque nunca les costó nada en la vida, porque todo lo han tenido muy fácil y porque aparte sus papás les están poniendo un futuro todavía más fácil, enseñándoles a robar. Y ahora más si los capacitas con una ideología como, perdón, Denise Dresser, que dice que hay un golpe de Estado, sepa Dios dónde está el golpe de Estado. Yo no lo veo, ¿no? Habría incluso que regresar a Denise Dresser a la escuela a ver si sabe lo que es un golpe de Estado, porque yo no veo ningún tipo de golpe de Estado. Está como Ferris queriendo militarizar al ejército. O sea, creo que volvemos a estas redundancias en donde, disculpen, pero son extremadamente estúpidas. No podemos seguir viendo esta clase de políticos. Y ahí es en donde entra, por ejemplo, el tema de Google. Vemos que los personajes que han trabajado en estas redes sociales, ¿no? En el PAN tenemos a un personaje muy cercano a Twitter, existen estas investigaciones, en donde Twitter favorece estos discursos de derecha. Google. Google, pues, tiene YouTube. Y ahora sumémosle, y falta que metan ahí el tema de Facebook. Facebook, con los Facebook Papers, revelaban no hace mucho, tiene unas cuantas semanas que promueve el discurso de odio. ¿Cómo lo promueve? No haciendo absolutamente nada y dejando que las fake news y el discurso de odio permee, justamente, en la opinión pública, en las redes sociales, que genere desinformación y, encima, que provoque cosas como ocurrieron en el Capitolio, que justamente ocurrió desde Facebook. Entonces, las redes sociales forman parte de lo que hoy se forma de este discurso político, de la opinión política, de la opinión pública. Pero tenemos personajes como estos que son de la política y de la clase intelectual de hace años, que no ha cambiado, se estancó, no han avanzado, no han promovido nada distinto y, lamentablemente, estamos estancados, al menos por este lado de la derecha, del lado de los conservadores, en el mismo discurso que han utilizado desde hace años. Tienen conflictos internos en el PRI, entre ellos se están destruyendo, en el PAN también. O sea, cuando sale Claudio X. González a hablar de que van a ganar en el 2024, sepa Dios que van a ganar más que una destrucción. No entiende ni siquiera que es política y es gracias a estos pequeños cursitos que siguen estancados ahí. Así que, a estas alturas, creo que hasta se los agradezco porque siguen promoviendo un discurso conservador de un lado. Eso que obliga a que no solamente medios, sino que también los partidos que son opositores a lo conservadurismo, al neoliberalismo, hagan lo propio y capaciten a una clase política que le pueda hacer batalla justamente a ellos.